Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de este canal JCSR El día de hoy jugamos semifinales de Copa Ecuador Y sí, miren, les presento a mi Coquito Aunque me despeina, pero lo tengo desde el 2015 en un viaje a Ambato ¿Se acuerdan que jugamos con Independiente del Valle allá y que ganamos 4-3 en la última fecha? Cuando el Deportivo Coquito tenía que empatar o ganarle al Emelec para salir campeones No se pudo dar, todos ya sabemos que perdimos ese año, fue un año muy duro Pero bueno, enfoquémonos el día de hoy El día de hoy tenemos 7 bajas, tenemos a Rodrigo Aguirre como baja sensible También tenemos bajas en defensa, Ordóñez está afuera Entonces, yo creo que hoy día tiene que plantearse bien, porque tiene que ir con ventaja a Guayaquil Es una lástima que por el paro se haya suspendido el partido en Guayaquil O sea, más bien que haya dejado de ser un fin de semana, porque hubiese ido seguramente Y bueno amigos, hablando de esta cabala, cuéntame, ¿qué opinas sobre las cabalas? ¿Tienes una cabala? Déjamelo acá abajo Y en fin, no te olvides de suscribirte Mi nombre es Joaquín Ceballos Mi Instagram es arro, bueno no arroba, Joaquín C11 Y en fin, nos vemos en la cancha, hoy voy a la surbaja Y en fin, nos vemos en la cancha, hoy voy a la surbaja ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la beca! 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 Arroba Matias con H y guión de abajo y Orbe. Ya, ¿y tú quieres decir algo? Loco que vamos a ser campeones, vamos Liga, así se puede, loco, sentimiento. ¿Tú quieres decir algo? Vamos Liga, chucha. Ya, a ver. ¿Tú? Que vayan a Cuenca, que vayan a Cuenca. Sí, 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 a ver, denle like. Y si es que llegamos a 120 likes, nos vamos a Cuenca. A Cuenca, loco, vamos Liga. Verás, Lilo, verás que estás diciendo. ¡Vamos Liga, chucha. ¡Vamos Liga, chucha. ¡Vamos Liga, chucha! Voy para acá por ver esa tienda. ¡Vamos Liga, chucha! ¡Vamos Liga, chucha! Bueno amigos, se acabó el video. Se va a acabar la batería, por eso la corto acá. Gracias por vernos, no se olviden de suscribirse. Y muchas gracias por dar las vistas en el video pasado. ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! No se olviden de suscribirse amigos, no se olviden. No se olviden de suscribirse en serio. Miren, vamos bien. Así que bueno, no se olviden de suscribirse. Ya mismo llegamos a los mil.